Ha llegado a un acuerdo con los trabajadores y va a reconocer una deuda por 35 millones de dólares, la liquidadora, hasta que lógicamente se encuentre a un nuevo operario. En fin, ese es otro tema, pero venía a colación porque se están logrando entendimientos, tendiendo puentes justamente por el diálogo, y creo que se hace imperativo en todo el país y en todo conflicto que se dé. Claro, y no solamente dejar esta labor al aparato estatal, que muchas veces es lento y tiene cierta reacción contraria en la población. Tal vez la población civil es la que debe tomar la batuta y empezar a generar estos espacios de conversación y de diálogo, como tú bien dices. Bueno, en ese contexto, Ciudadanos por la Paz Social, que busca ser un colectivo importante, está realizando, va a realizar el primer conversatorio Interculturalidad como instrumento de concertación nacional. Se va a realizar este viernes a las 6 y 30 de la tarde en el Museo de la Nación, en la avenida Javier Prado, este 2465. Nos acompañan dos de sus representantes, Ángel Vera y Víctor García. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues aquí nosotros como ciudadanos tomamos la iniciativa, a raíz de ver todos estos conflictos a nivel nacional que vemos, que se están dando en nuestro país, ser parte de la solución. Más allá de la crítica, queremos ser parte de la solución, nos juntamos, Patsy, Emerge País, Macungo, Relis, la red de actores políticos, de Lima, ¿Quiénes son las redes sociales? Todos son unas asociaciones civiles. ¿Quiénes son las asociaciones civiles? Guaynacuna, bueno, en el caso de Guaynacuna es un foro nacional de jóvenes de partidos políticos, ¿no? Y, bueno, todos nosotros nos hemos juntado, hemos estado, gracias a Transparencia, reuniéndonos en Transparencia. Tuvimos la oportunidad de ver esta problemática y tomar la decisión de hacer algo, comenzar a hacer algo. Y además tienen el apoyo del Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura, más que el apoyo, para este caso, por este momento, nos está brindando el local. ¿Y de IDEA? De IDEA Internacional, que quiero agradecer a Percy Medina, ¿no? Claro, que era de Transparencia. Que era de Transparencia. Sinergía de Gestores Sociales nace de Transparencia, de los becarios de Transparencia, de escuelas democráticas que hacían ellos. De ahí nace Sinergia, ¿no? Entonces, quería agradecer a Percy Medina, que es uno de los principales que nos ha venido apoyando, dando las ponencias y todo ese tipo de asesoría y apoyo, ¿no? Igual, saludar a Transparencia, a la Asociación Civil Transparencia, que es la que nos ha dado el apoyo también, ¿no? Con los locales y ahora con las ponencias. Y que justo hoy es un aniversario, ¿no? Ah, mira. Y quería saludar a los aniversarios, ¿no? Importante, ¿no? Justo estábamos hablando, mira, de los años de violencia y la... En fin, luego viene el autoritarismo, la vuelta a la democracia y la importancia a mí de la Transparencia. Saludos desde aquí. Saludos para ellos, por supuesto. Lo que yo quería consultarte es porque esto cae a pelo, porque ya se tiene que implementar el tema de la consulta previa, ¿no es cierto? Que va a generar todo un mapeo de dónde se puede aplicar y eso podría ser caldo de cultivo para que otros conflictos sociales aparezcan o los que están latentes se desencadenen, ¿no? Bueno, sí, definitivamente va a ser un tema, una problemática muy cercana. Justo de esto está encargado el viceministro de interculturalidad. Es el que se encarga de ver ese mapeo y cuando en ese mapeo va a haber conflicto de todas maneras. Pero si alguien se le excluye va a decir yo también quiero estar... Lo que nosotros queremos como Ciudadanos por la Paz, más allá de la solución del conflicto en sí, es la prevención. Porque ya cuando está el conflicto, ya está ahí, ya los ciudadanos nos vemos ya no con la misma facilidad de poder actuar. Sí, pues. Lo que nosotros queremos es la prevención. ¿Y qué está fallando en el tema del diálogo? ¿Es el Estado el que no está haciendo lo suyo? ¿Los ciudadanos mismos no lo estamos haciendo? ¿Los intereses políticos se mezclan ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, algo que se ha podido identificar durante este proceso de análisis, de diálogo que hemos tenido previamente entre las organizaciones, es que los espacios de diálogo no están cumpliendo el rol que deberían. Ya sea porque fallan los interlocutores, ya sea porque hay de repente algún tipo de incomunicación por parte de la sociedad civil, ya sea por falta de representatividad de uno o de otro lado, que sí se perciben, es por ello que lo que nosotros estamos tratando de hacer es promover que las organizaciones de la sociedad civil puedan articularse y puedan generar ellos mismos espacios de diálogo sin necesidad de estar esperando de repente la intervención del gobierno. Todos somos ciudadanos, todos somos Estado y tenemos también esa posibilidad de crear espacios en los cuales podamos articular y que puedan servir como mecanismos de defogue. Porque muchas veces las personas no tienen dónde expresar lo que quieren. Bueno, antes había, perdón, las juntas vecinales, ¿no? Que ya creo que ni siquiera ese espacio hay. Me parece que hemos caído en intolerancia, no sé. Y lo que sucede también en ese punto es que a veces las juntas vecinales, por el mismo tema que es municipal, a veces entra en tema político. Aterrizan en los temas políticos y municipales. Y municipales, presupuesto. Estamos hablando de temas de Estado. Exacto. Entonces lo que nosotros queremos es que la ciudadanía sienta que por ahí puede fogar, llegar y nosotros articular. Hemos ya tenido las conversaciones, todavía no tenemos algo establecido, pero ya nos han manifestado toda la iniciativa que les parece excelente con la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay un departamento, perdón, de... La juntía, la juntía, es la juntía de... Pero no, el Departamento de Prevención de Conflictos de la PSM, ¿no? También hemos tenido conversaciones con ellos, ¿no? También. Y ya, o sea, como les digo, y como ustedes verán, es una idea la cual creo debe ser replicada, ¿no? No solamente que nazca de Ciudadanos por la Paz, esto que venga y que toda la ciudadanía que quiera participar en Cultura de Paz que venga. Ahora, tal vez, uno de los problemas principales que se va a afrontar es la desacreditación misma que hay en esto de tema de las mesas de diálogo, ¿no? Que muchas veces llevan a un listado interminable de puntos que luego en la práctica no se explica a ninguno y eso obviamente genera en la población desconfianza, desinterés, apatía y muchas veces violencia, ¿no? Claro, lo que también se ve ahí es que estos listados lo que hacen no es empoderar al ciudadano, sino que simplemente hacen un petitorio Yo te voy a dar que traslada todo al Estado Bueno, ojo, en muchos casos, a mayoría de casos se exigen, ¿no? Es decir, aprovechan y ya aprovechan, ¿no? Y pide, 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 pide. A veces, pues, no sé, hay que llegar a un punto medio también, ¿no? Me parece que se cae en la intolerancia, ¿no? Y en la transigencia de considerar que todo el Estado nos debe dar todo y nosotros no tenemos ningún deber, ¿no? Claro, aquí, o sea, por eso mismo como ciudadanos, como sociedad civil, lo que nosotros pretendemos es no decir cuando lleguemos a los lugares donde están los conflictos latentes, ¿no? A intervenir en estos lugares, no a decir, va, no va, eso está bien, eso está mal, no, simplemente a escucharlos, a ver los mecanismos, tenemos especialistas dentro de estas mismas asociaciones que son especialistas en construcción de conflictos, que les van a permitir decir cuáles son los mecanismos para llegar a esto de la mejor manera en paz, que es lo que requiere nuestro país Bueno, entonces, este viernes, imagino que la entrada es libre. ¿Quiénes pueden participar? ¿A qué apuntan? ¿Han invitado a las autoridades? Sí, está en el programa, se ha invitado el viceministerio, por lo menos principal, está invitado Transparencia, ¿no? Idea Internacional, y ahí está también los ponentes que son los mismos cancelos comentaristas, ¿no? Hay una especialista, ahorita no lo tengo en nombre. En realidad, esto está planteado como un llamado a la acción. ¿Por qué un llamado a la acción? Porque estamos esperando que otras organizaciones, también de sociedad civil, con la difusión que se hace en medios, como Radio Zumborg, en programas, ¿no? Como este, se pueda interesar por la propuesta, sentirse identificados de repente con la problemática que nosotros estamos identificando y puedan sumarse. Claro, ustedes quieren decir, aquí estamos y tenemos una propuesta, escúchenos, ¿no? No, y queremos que esto llegue a nivel nacional, o sea, es decir, que se cree esta cultura de paz. Entonces, como les digo, nosotros hemos iniciado esto vía este primer evento, que en realidad no es el punto, sino esta idea la hemos iniciado más por el tema del Facebook, ¿no? Y ha tenido una acogida, y los invitamos a buscarlo como a Sinergia, a Patsy, las que están incluidas, todas lo tenemos ahí. A pesar de, perdón, que se cree que nosotros estamos ajenos, ¿no? O somos ajenos a los conflictos, y no es así, porque se dan en el interior del país, pero también... Ahí en Lima también. Ajá, es más, hay una característica. Si bien es cierto, no la mencionamos, pero prácticamente quienes dirigen estas organizaciones somos jóvenes. En promedio estamos entre 28 y 30 años. Eso también creo que se debe rescatar, porque muchas veces se ha dicho que la participación de los jóvenes en sociedad civil es muy escasa, o que los jóvenes a veces se están desinteresados, y no es cierto, los jóvenes también se interesan por eso. Es que los jóvenes de 28 o 30 años están como que, punto medio, entre los, ¿no? Saliendo de la... La adultez total de la juventud. De la época de violencia, ¿no? Pasando por la... El autoritarismo, obviamente el retorno a la democracia, digamos que han vivido de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, no quieren... Por ejemplo, en esta convocatoria, en ese llamado a la acción, tenemos asociaciones de microempresarios. ¿Por qué se suman ellos? Porque ellos nos manifiestan en el Facebook, ¿no? Que al final ellos también son... Son afectados. Porque las medianas, las mayores empresas pueden aguantar, pueden aguantar, pero un microempresario no aguanta. Entonces ellos están también queriendo sumar. Bueno, muchachos, gracias y suerte. Muchísimas gracias a Ángela, a Víctor, y reiteramos la invitación en el Museo de la Nación este viernes 20 de julio, 6.30 de la tarde. Las inscripciones, sí, registro de eventos, 2012, arroba gmail.com, ¿no? Así es que vayan y participen en el primer conversatorio Interculturalidad como instrumento de concertación nacional. Regresamos con más.